A partir de hoy hay un nuevo sistema de estacionamiento en la calle Belgrano entre Alcina y Mitre, frente al Centro Cultural Florencio Contantino, frente a la Plaza 25 de Mayo, bueno, para el estacionamiento de vehículos sobre el sector de la vereda de la Plaza 25 de Mayo. Esto lo ha estado pintando la gente de tránsito para cambiar el sistema de estacionamiento en la citada cuadra, para que lo estacionen de la misma forma que se hace, por ejemplo, frente al Palacio Municipal, allí ya de muchísimo tiempo que viene este sistema de estacionamiento, que ahora, como estamos viendo, se incorpora a este sector de la calle Belgrano entre Alcina y Mitre. Todo recién pintado en estos últimos días, como lo podemos apreciar en las imágenes, varios vehículos que ya han tenido que transitar en esta zona, que están haciéndolo como corresponde, como está todo previsto. Y también la gente de tránsito en estas últimas jornadas, cuando hicieron todo el trabajo que estamos viendo aquí, repintaron la parte del estacionamiento de la calle Alcina frente al Palacio Municipal. Pero bueno, a partir de la jornada de hoy, hoy aquí, en calle Belgrano, entre Alcina y Mitre, está este nuevo sistema de estacionamiento frente al Centro Cultural Florencio Constantino y en la vereda que da a la Plaza 25 de Mayo.